Y hola amigos que siguen este canal pitero de Lucky James, tenemos partido amistoso entre las águilas de la América y los pumbas de la universidad. Si, un partido bastante bueno, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Simón, la América que sigue con muchas bajas de regresor en Algonibarra, de hecho en la banca ya está Giovanni Dos Santos, se dice que podría debutar el día de hoy, no creo, ¿no? Porque apenas llegó, pero pues es un partido amistoso, igual le dan algunos minutitos al Giovanni, así que habrá que ver, ¿no? Los pumbas que sacan a todos sus refuerzos a relucir, el Juan Pablo Vigón, Martín Barragán, pues vamos a ver qué pedo. Sí, va a estar bueno, clásico, clásico capitalino en Gringolandia. Simón, ahí vemos ahí la alineación de la América, pues bien madreada, los de los pumbas pues es el cuadro titular, porque pues ya de por sí su cuadro titular es muy madreado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, aunque le ganaron a la América en la liga, ¿eh? 1-0, ya tenían muchísimo tiempo que no le ganaban, ahí está la alineación de la América con Jiménez, Jorge Sánchez, Carlitos Vargas, Emanuel Aguilera, Pol Aguilar, Córdoba, El Oso González, Renalgón Ibarra, Andrés Ibargüen, Yajami Meniz y Henry Muertín, que es uno muerto definitivamente en los partidos contra Boca y River, ¡uy! Ha demostrado que es completamente un muerto. Vamos a ver la de Pumas con Saldívar, Domínguez Quintana, Jaques, Mosso, Vigón, Kevin Escamilla, Pablito Barrera, Malcorra, Carlos González y Martín Barragán, que viene del Necaxa, dos jugadores que vienen del Necaxa de refuerzos en estos dos equipos, El Oso González y Martín. Ahí vemos a Jorge acomodar la gente, ahí vemos a los Pumas concentrados, Renalgón Ibarra que regresa ya, vio minutos en el partido de River y empezó, pues lo metieron, ¿no? Con eso de que en su selección lo corrieron a la verga. Pues sí. Bueno, arranca el partido Pedrito y la tiendan las Águilas del América, viene Yajami Meniz, que también entró contra River y demostró tener calidad, lo deben de poner de titular, ¿eh? No sé si el plojo, pero bueno, viene, viene Jeremy, 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 ¡Gol! ¡Gol de la América, Pedrito! Rápidamente llegó el equipo azul crema y se la clava a los pinches Pumas. ¡Ah, huevo! ¡Qué bien llegó el día, Jeremy! Tremendo Jeremy, que se la tocó al Henry Muertín, y Henry Muertín que definió de buena forma, ¿no? ¡Sí! Tiene que aprovechar esos pases, ¿no? Ah, pues sí, era obvio, ¿no? Si no la metía así hubiera sido una mamada, porque el pase era muy bueno, Jeremy le tocó muy bien. Ahí vemos a los jugadores del América celebrar el negrito Ibargüen, que debe de empezar a tomar, pues, ese nivel que demuestra, como cuando juega contra las chivas, ¿no? Juega muy bien este pinche negrito contra chivas, como que se motiva contra los chivas por mamadores, le sí quiere callar el hocico, lo hace muy bien, pero ya en los demás partidos le vale ver que juega del pito. Ahí viene Yohami haciendo un gran toque, y la primera de las águilas del América termina en gol. Pues ojalá jueguen con estos jugadores, ¿no? Sí, 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 ojalá. Ya es mañana el partido, el martes, a las siete y media de la noche en Tiempo de México, según el grupo pedorro de americanistas en el que estoy, grupo selecto. Nada, no es cierto, hay puro meco, pero bueno, viene Henry Muertín. Toca Henry, esta es buena para Yohami. Jeremy por el segundo, viene el francés, el francés, la termina regalando, y Ángel Saldívar, el pollo, le termina robando la pelota. ¿Qué, Michael, Jeremy? Sí, se vio medio güey, pero bueno, ya metió un tremendo pase al Henry Muertín. Ahora Henry se lo regresa, Jeremy, que sea pendejo. Viene Pablito Barrera, toca con Kevin Escamilla. Kevin, ¿qué va a hacer? Bien, Sebastián Córdoba que roba la pelota y toca para Henry Muertín. Henry, ¿qué va a hacer? Henry toca para un Jeremy, Jeremy le puede pegar. Viene el francés, el francés, disparo, ¡gol! ¡Gol del América, Pedrito! ¡Las Águilas del América que ya derrotan 2 por 0 a los Pumas! Que parece que quieren repetir la goleada aquella de Liguilla de 6 a 1, ¿eh? Pues sí, como que tienen ganas, ¿eh? Están jugando de alpito. ¡Qué pedo! Sí, no sé qué onda con la defensa de los Pumas Velos, están como mecos ahí, dejan a todos meter el disparo, ¿qué pasa? Eso va a ser una tremenda violación. No creo que pase esta Navidad Real, ¿no? Incluso podrían perder las Águilas, tienen muchas bajas. Igual está parejón, porque los Pumas tampoco es que tengan un equipazo, pero tampoco creo que gane con tanta superioridad el equipo azul crema. Bueno, Jeremy, demostrando que tiene que jugar, que es un jugador que tiene mucha calidad, eso sí, de cristal. A ver si no se lesiona ahorita que le pegue otra vez al balón. Porque igual ya se tocó, quedó tocado de la rodilla con ese disparo, ¿eh? Sí, pobrecito, Jeremy, es de cristal. Como el de las películas esas del pinche... ¿Cómo se llama ese güey? ¿Quién? El vato que sale en la de Intocablo, ¿cómo se llama? ¿Duro de matar? No, viene otra vez Jeremy, viene Jeremy por el tercero, viene Jeremy... ¡Lo falló! No, no, pero ¿cómo se llama? ¿Quién? El duro de matar, Loki. ¡Ah, Bruce Willis! Sí, Simón, pero no esa película en la que sale un vato negro, que es que se rompe con cualquier mamada. Así está el Jeremy. Ah, sí, cierto, sí, ya sé cuál, nomás que no me acuerdo el nombre yo tampoco, Pedrito. Pero sí, sí, sí sé cuál, es la de la saga esa del directorcillo ese chingón, ¿no? Que también dirigió la del sexto sentido. Sí, esa mera, Loki. O sea, el Jeremy está igual que ese Pietro. Sí, 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 busquen, busquen al vato que se rompe con cualquier mamada, el Mr. Glass, o no sé cómo, el señor de cristal, un pinche pretillo ahí que era... Y el Bruce Willis que tenía superpoderes, ¿no? Que veía los pecados, las acciones malas de los demás y se volvió un héroe, ¿no? Sí, ya estaba supermamado y fuerte. Y ese vato era lo contrario, todo débil, pero pues era malo. Sí, bueno, ahí viene Jeremy, 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 Jeremy. Me toca con el negrito y Barwee, ¡gol! ¡Gol del América, Pedrito el tercero! ¡Le están metiendo el pito a los Pumas como aquella vez en el Azteca cuando el Dieguito Lainey se sacó la reata y empezó a meter los goles como loco! ¡Sí! No, el América está jugando en un nivel impresionante. No sé qué esté pasando con los Pumas. Le están metiendo una retroputiza que está increíble. ¡Sí, el América, qué pedo! Como que está emputado porque le ganó el River y el Boca. Sí, ya empezaron a llegar más jugadores. Ya se ve un poco más fortalecido el equipo. Jeremy ya con la confianza del piojo parece. Ahí tremendo pase que le mete al negrito y Barwee. Pero qué pedo con la defensa de Pumas. No están reaccionando. ¿Qué hacen? ¡Andan drogados! Sí, como que se fueron de putas el día anterior. ¡Andan todos locos! ¡No hacen nada! Sí, no sé qué esté pasando. No sé si Giovanni llegó más bien a los Pumas y los puso de peda. Porque parece, ¿eh? Sí, pues como están los Pumas, ahorita entra el Giovanni y se deschonga con un chingo de goles. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos, yo creo que sí le van a dar tiempo allí con este nivel de los Pumas el día de hoy. Sí, está como para que entre hasta el utilero de la América. Hasta mete gol el utilero. Hasta parece México-Cuba esto, ¿no? Sí, o México-Chile. Pero la América-Chile. Sí, sí. Pero no me recuerdas eso, Pedrito. No mames. Perdón, no aquí. Viene Córdoba. Córdoba con Jaromí Menés. Viene el francesito. Ya se intercambió ahí lugar, espacio con el negrito. Ibargo, no. Se quedó atrás. Más bien con Córdoba. Hicieron un movimiento bueno. Viene Henry. Ya ni lo cantamos. Pedrito al cuarto. No, mejor me callo. Que he metido de reato. Dos goles de Henry Muertín. Que vean cómo celebra el mamoncito. Ya le pagaron su nuevo contrato. Sigue fallando un chingo. Pero bueno, en este partido facilito, pues sí es un león el perro. Ahí vemos al Sebastián Córdoba. Que dicen que es homo en el Twitter. Pero bueno, es la razón del grande Twitter. Que dice puras mamadas. Pero bueno, no es que nos diviertan, la verdad. Sí, pinches vatos. Y puras jaladas. Pero están chivas. Ahí vemos al Jéromí. El toque con Sebastián Córdoba. Córdoba tomó la posición de Jeremy. Jeremy tomó la posición de Ibargüen. E Ibargüen tomó la posición de Córdoba. Un trabajo ofensivo perfecto. El de las Águilas de la América. Cada quien poniéndose en la posición del jugador que tomó la posición del otro. O sea, un trabajo espectacular. Ya ni el míster Osorio hacía estas rotaciones en el campo. Estas sí son rotaciones en el campo. No rotaciones a cambios estúpidos. Esas son rotaciones. Tremendo, tremendo la América. Y los Pumas, qué pedo. Les van a meter 10. Sí, no. No sé qué esté pasando con los Pumas. La verdad le están metiendo alta putiza. Porque no mames. ¿Qué onda? Le están metiendo alta violación, Loki. La verdad que sí. Ya mejor se van al descanso. Los Pumas que no han ni olido la pelota. Sí que les están metiendo una putiza impresionante. No sé qué esté pasando con ellos. Pero la verdad es que están sufriendo. Vamos a ver. Arranca el segundo tiempo. Los Pumas que ni han... Pues no han podido hacer nada. Ve nomás cómo están jugando los Pumas. Pero por el amor de Dios. No, nomás vinieron a valer verga. Viene balón con Henry. Viene el tercero. Henry, Henry, Henry. Su hack-trick. Bien. El Pollo Saldívar. El Pollo Saldívar alcanza a sacar la pelota. Tremendo. Y bueno. Se viene nada más y nada menos que Giovanni Dos Santos. Pedrito. Le van a dar minutos a Gio. ¡Ay, huevo! Apenas llegó y ya le va a jugar. Sí, el marketing para que la pincha afición de Pochos que hay ahí se emocione. Ya entró Giovanni. Vamos a ver. Ahí lo vemos con el yeso. Zapatos azulitos. El Gio. Qué tremendo crack. Viene el centro para él. ¡Viene Giovanni! Sí, se le llevó Giovanni Dos Santos de cabeza. El mexicano jugador canterano del Barcelona. Cómo se eleva. Ya nada de aparecer con un gol, ¿eh? Sí, muy bien por Gio. Vamos a ver. Que viene el Pollo Saldívar con ese despeje. La América que quiere humillar a los Pumas. Ve que los Pumas andan drogados o no sé qué les pase. Pero están jugando de la verga. Viene Andrés Ibargüen. Toca con Carlitos Vargas. Vargas para Paul Nicolás Aguilar. La tiene Paul con este. Nada más y nada menos que... Oscar Jiménez. El Paco Memo fake. Que es tremendo matraca. Bueno, más o menos es bueno. Pero con los años en la banca ya se está atrofiando el vato. Viene Jeremy que toca con talento. Jeremy para Henry Muertín. Toca otra vez Jeremy. Pero bien la defensa. Ahora sí, Quintana. Toca para el Pollo Saldívar. La que la saque el pendejo. Viene el Pollo. Manda balón para Carlos González. El Pelonchas que es muy buen jugador. Viene Guido Santos. Palón con Paul Nicolás Aguilar. Y viene Henry Muertín. Henry se da la vuelta. Toca para Fernando González. ¿Este cabrón quién es? No sé. Cuando salió viene disparo. Le cae al negrito. ¡Gol! Gol de la América y cae al quinto Pedrito. Me parece que pueden superar el goleador. ¿Cómo se dice? La cuota goleadora de aquel partido de Liguilla. Sí. Y ya me acordé, Fernando González. Pues es celoso. Ah, sí, es cierto. Me apendejé. Sí, yo tampoco me acordaba de este cabrón. Es que como es contención. Y pues no, la verdad. Los Pumas no han hecho que trabajen los contenciones. Ni los defensas. Ni el portero. Sí, no. Ya mejor subió. Dijo, no. Pues ¿para qué me quedo acá? Estos cabrones no van a llegar. Y le intentó meter. Aunque tenía todo el pase. Pero bueno, al final resultó de todos modos en Balón para Ibargüen. Que la termina metiendo. Cinco goles. Llevan las Águilas de la América. Y van por más. Sé que esto puede terminar en un 10-0. A la verga. Está jugando del pito. Los Pumas no sé qué les pasó. No sé si fueron de putas. No sé si andan drogados. No sé si no durmieron. Lo que sea. Pero están jugando en un nivel paupérrimo. Viene Martín Rodríguez. Aquí por fin una que va a tener los Pumas. Viene Martín. Se mete Martín. Le puede pegar Martín. Que intenta hacer Martín. Pégale por el amor de Dios. Que Óscar Jiménez ensucia el pinche traje. Sí, el uniforme. Y el balón para Jeremy. Jeremy Menés. Que toca para Henry. Martín vean las defensas. Están valiendo verga. Viene el sexto gol. Gol de la América. Pedrito. Seis goles. Y ya igualaron la cuota goleadora de aquel partido. Ya no más falta que los Pumas metan uno. Pero como se ve. Va a terminar nueve a cero. Diez a cero. ¿Quién sabe? Alta violación que le están dando a las Pumas. Sí, esto está para subirlo más bien a Xvideos. Pero pues no tengo cuenta de Xvideos. Pedrito, sabes que haz una, ¿no? Y pones. Subimos el video a YouTube. Y también ponemos un link a Xvideos para que comenten, ¿no? Sí, deberíamos hacer eso, Loki. ¿Por qué no mames? ¡Qué cojidón! Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Tremenda violación. Tremenda metida de reata de las Águilas del América en ese partido amistoso. Definitivamente esto no va a pasar en la vida real. No sé qué está pasando con los Pumas, Pedrito. No sé qué está pasando. Sí, esto se está volviendo una cosa bastante extraña. Ahí vemos al Henry Muertín que sigue celebrando bien mamoncito el vato. Es bien puto ese güey. Y no más mete goles con equipos bien pedorros. Como los Pumas exactamente. Pero ya en equipos con la liguillo, partidos importantes, no sé ni verga. Sí, no, no vale verga ese vato. Vamos a ver qué viene Carlos. Pero no ve a jugar, Pedrito. Ya cuando estén todos los jugadores, imagínate. Va a estar Giovanni dos Santos. Va a estar Nico Castillo. Nico Benedetti. Llega Mimenez. ¿Quién más? Roger Martínez. Todos esos jugadores no van a dejar jugar a este muerto. No, ni de pedo. No más en la copa y partidos así chafas. Sí, o que se lesiona alguno. Aunque bueno, todavía no está Nico Benehuapo ya. No lo sé. Bueno, hablando de Nico Benehuapo. Precisamente va a entrar el Nico Benehuapo. Sí, Nico Benedetti. El puerto del gol. Ahí vemos al Gio, que no se ha visto mucho Giovanni. Se nota que sí, está descanchado. Ya tiene mucho tiempo sin jugar. Dice que ha estado entrenando. Pero cuál. Se ha de haber puesto unas pedotas. Ahí viene balón fácil a las manos de este que es el Paco Memo Fake. Que suelta los balones como nada. No, agarra todo los escupe. Ahí también la soltó. Pero los Pumas bien dormidos. Ni cuenta se dieron que Paco Memo Fake soltó la pelota. Ahí vienen los Pumas. Pueden hacer alguna jugada de peligro los Pumas. O que Astro del América parece que se va a quedar con la misma cuota goleadora. Ahora viene Giovanni Dos Santos. Gio controla. Mete balón largo. Larguísimo. Giovanni tiene que mejorar. Definitivamente se ve descanchado Giovanni. No está en su mejor nivel. Definitivamente ya se va a acabar el partido. Y pues una repetición de aquel partido donde los Juegos no metieron ni las manos. Aquí pues ni siquiera un golecito. Aquí sí le están metiendo tremenda violación. Termina el encuentro. Pedrito. América 6. Pumas 0. ¡Qué tremenda putiza! Y ahí está el Henry Muertín que se lleva el balón a su casa. Uno de los pocos partidos que va a meter Hacktrick. Recuerdo un Hacktrick en liga contra el Lobos Wap. Sí, contra el poderosísimo Lobos. Pero bueno, es un jugador decente. Pero también se mama con su actitud. Sí, es medio putillo. Bueno Pedrito, ¿qué te puedo decir? Este ha sido un partido, la verdad, con un resultado inesperado. En América no se había visto para nada bien en los partidos contra River y contra Boca. Pero en este partido se deschongó. Los jugadores que entraron lo hicieron de manera espectacular. Jeremy que entró con todo. El negrito Ibargüen por fin apareció. Renalba no se vio tanto ni Gio. Pero Jeremy, Henry Muertín y el pinche negrito Ibargüen. ¡Puf! Salieron con la reta de fuera. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, pues la verdad es que esperemos les haya gustado este pinche video. Pues sí, creo que si son de Pumas mejor, pues no van a estar muy contentos. Pero no se preocupen, no creo que vaya a pasar esto con su equipo. La verdad es que aquí fue una cosa extraña lo que pasó. El América salió a nivel Dios y los Pumas salieron en modo drogueado. Drogado, Pedrito. Sí, ¿qué pedo con los Pumas aquí en el PES? Yo creo que quisieron emular aquel partido, ¿no? Aquel partido de liguilla. Pero bueno, ya nos vamos Pedrito. Esperemos les haya gustado a los del AME por lo menos y a los demás. Por lo menos que se hayan divertido con esas mamadas. Y pues bueno, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Todas esas mamadas, síganos en nuestras redes sociales y en Instagram del canal. Que ya no me han seguido, hijos de puta. Quiero tener seguidores de Instagram para que me llamen las compañías. Sigan Loki, queremos que nos patrocine. Más bien que patrocinar tu canal, pedorro. Y promocionar papitas o refresco para ser famoso y rico. Lo bueno que eres sincero, Loki. No, pues sí, a huevo, a huevo. Bueno, ya, despídete. Pues ya me despedí. Ah, pues bye. Chepedrito. Es que tremenda violación, Loki, no mames. Sí, estuvo chido, estuvo chido.